Comienza el conversatorio con Peláez y Gardeazábal. Bienvenidos. Hoy ya primero de junio y le damos un saludo especial. Uy, le bajó a la entrada, doctor Peláez. Le paró bolas al oyente. Sabiendo que el sordo es otro. Bueno, mire. Le digo que el sordo era usted, doctor Peláez, sino yo que tengo hiperacusia. No, pero bueno, de todas maneras. Para que vean lo que le toca por andar en malas compañías. Lo que sí no puedo cambiar es el gusto musical que el señor lo descalifica. Así será y así seguiré y se tendrá que aguantar. Bueno, mire, señor. Saludamos a los tuiteros, a los habitantes de las redes sociales, a quienes van a portales a buscar este conversatorio, a los oyentes de estaciones AM, FM, Radio Online, el podcast y el YouTube. Y agradezco a muchos tuiteros, no los conozco, por supuesto. Inclusive un señor desde Londres que nos oye vía speaker. Y a usted creo que le llegó de Nueva York un mensaje también. Pues le contaré de dónde han llegado mensajes en las tres del tintero en relación a un tema que tocamos ayer y antier. Muy bien. Entonces arranco diciéndole que el Atlético Huila en el fútbol femenino es el nuevo campeón. Le ganó ayer al Atlético Nacional. Ganó en el tiempo reglamentario, pero tuvieron que ir al punto penal y ahí las niñas del Huila salieron con el título adelante. Bien por ellas. Bien por Perdomo. Se está acercando el guineo. Bueno, una buena noticia en Barranquilla. Fue inaugurado espectacularmente con una gran entrada el diamante de béisbol Edgar Rentería. Inclusive descubrieron una figura, un monumento, pues. Ese era el que se llamaba Tomás Arrieta. No estoy seguro. Sí, tal vez sí. Lo que pasa es que en la medida que pasa el tiempo la gente se olvida de quién fue Tomás Arrieta y las nuevas generaciones recordarán quién fue Rentería. Bueno, Colombia le ganó a Venezuela cuatro carreras a dos. También le fue hablando de béisbol muy bien al lanzador colombiano José Quintana. Manejó seis entradas en la victoria de su novena sobre los Mets de Nueva York. Hoy tenemos a la selección Colombia enfrentando a Egipto partido amistoso el penúltimo antes de llegar al Mundial. ¿A qué horas? Dos de la tarde, 45 minutos, porque habían modificado el horario. ¿Eso lo juegan dónde? ¿En Milán? En Bérgamo, en Italia, señor. Pero lo juegan casi a medianoche allá. Están empezando el verano. Usted sabe que los europeos para eso no tienen. Me gustó muchísimo una declaración de Nairo Quintana. Dijo, estoy fuerte. Me siento bien para verme con Fromm. Espero que no me duelan las piernas, dijo. Bueno, por eso está fuerte el hombre. Así. No, es que él no es tanto fuerte, porque entonces aparece como argentino vanidoso. Dijo, espero que no me duelan tanto las piernas como el año pasado. No, pero voy a entender que está fuerte, pues. Y de una vez escogió al rival, ¿no? Fromm. Punto. Ese es el hombre a vencer. Bueno, Paolo Guerrero eso dio vueltas y vueltas y aplicaron lo que se usa en Colombia. Medidas cautelares. Entonces, Paolo Guerrero puede jugar el Mundial y después del Mundial desaparecerán las medidas cautelares y es probable que se ratifique la sanción o no por el tema del doping. Lo mismo le está pasando a Fromm. Ah, lo mismo, sí, señor. Y aquí en Colombia no ve. A propósito, doctor Peláez, usted recuerda que él... Espérate en la puerta... El cuento del árabe. Espérate en la puerta de tu casa a ver pasar el cadáver de tu enemigo. Mira, pues sí. Eso debe estarlo recitando hoy James Rodríguez. Bueno, mire, Zidane se retiró. No, no, pero yo lo entiendo. Es más fácil retirarse siendo campeón porque ya ganó todo. A que le digan, bueno, como ya ganó todo, venga y gane lo que viene. Entonces yo me digo, no, yo ya gané hasta aquí, les entrego el equipo, muchas gracias, adiós. Busquen técnico y hay dos candidatos. Un argentino poquetino que curiosamente acababa de renovar contrato con el Tottenham de Londres y el otro es Joaquín Love, el técnico de Alemania. El que come mocos. Señor. Sí, él come mocos. Delante de las cámaras. La noticia grande hoy en el mundo es la sacada de Rajoy tamboreado y entra Pedro Sánchez, socialista, al gobierno español, ¿no? Vale la pena, doctor Peláez, pensar en esto. Primero hace cuatro o cinco días le dije a usted se le puso de para arriba el tamaño a Rajoy. Obviamente nadie creía que eso iba a ser posible porque Pedro Sánchez es una persona que hoy no es diputado de las Cortes. ¿Ah, no? No, él perdió las elecciones con el Partido Socialista se retiró de su curul. Sí. De todas maneras Pedro Sánchez lo habían echado de la dirección del Partido Socialista y en unas elecciones internas volvió a ser presidente. Bueno, es el nuevo. Su gobierno es realmente muy frágil porque está hecho sobre una serie de partidos minoritarios e independentistas pero de pronto es lo que España necesita para bajar la temperatura a esa dictadura de derecha en que se había convertido el gobierno Rajoy. Recuerde que tiene en la cárcel a todos los catalanes que alcanzaron a recatarse. Hoy debe haber celebración en Cataluña y en el País Vasco que apoyaron finalmente para que Pedro Sánchez con una votación alta 180 ganó y es el nuevo hombre que manejará a España. El rey sigue tranquilo allá en sus negocios, ¿no? Sí. En cambio aquí ya se completa la mayoría para la dictadura de derecha. ¿Por qué, señor? Los senadores de cambio radical los senadores conservadores los senadores liberales más los senadores de Uribe suman casi el 76% del Senado. Bueno. Es decir, que si el candidato Uribe es el triunfador aliste y vámonos. Y si gana Petro que puede ganar, ¿qué pasa? Se queda solamente con un senador. Pero le pregunto, ¿se podría también llamar dictadura de izquierda? Pues no, podría pasar otra cosa peor, que imitara a Chávez si con un senador nos diera garrote. Estamos muy jodidos, doctor Peláez. Es mejor ir pensando en el voto en blanco. Ah, que a propósito. Ya vi el tarjetón, si está el voto en blanco, hombre, hay tres casillas. Entonces ya el señor Fajardo salió y dijo que había que apoyar el voto en blanco. El señor de la calle salió y dijo que había que apoyar el voto en blanco. Es decir, el voto en blanco va a ser de dos fenómenos típicos colombianos que en quince días puede alcanzar mayoría. Y si es mayoría, no pasa nada. Pero claro, un presidente llega con semejante Fajardo a cuestas. Es decir, si subiera Fajardo, perdón, Fajardo, si subiera Petro, la oposición en el Congreso sería altísima, ¿o no? 75% en contra. Exactamente. Bueno, mire, cuadro de medallas en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba. Brasil lleva en total 102, Colombia 95. La puja está entre los dos. Colombia y Brasil. Brasil primero en este momento. Bueno, pero destaquemos más bien, doctor Pelares, lo que dije ayer. Ha mejorado tanto el deporte en Colombia que ya le competimos a Brasil. Ah, sí, en este momento. Sí, porque el tercero estaba muy lejos que era, creo que Chile. Bueno, mire, Gardeasábal, tengo que felicitar a un compañero de colegio. Salió conmigo en la promoción del 61 del San Bartolo. Otro viejo. El ingeniero Germán Silva acaba de recibir el premio nacional de ingeniería otorgado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Construyó un puerto que se llama Compasa Aguadulce en Buenaventura, un puerto privado para una familia creo que de Chavarría en Buenaventura. Y para los lobos de Filipinas. Ah, bueno. Muy bien, por Germancito, un abrazo para él. Al que no puedo abrazar es a un señor que se llama Leon Freddy Muñoz, representante a la Cámara. ¿Supo la que le pasó cuando viajaba de Bogotá a Medellín? Hay dos posibilidades. La primera que fue a comprar leña al monte. ¿Cómo así? ¿Cuál leña? Una bolsita de cocaína, señor. Ay, pero ¿por qué la fue a comprar en Bogotá si en Medellín es donde hay más? Sí, uno no puede comprar leña en el monte. 168 gramos de una bolsita. La segunda, que se lo hubieran metido. Ah, eso ya es una... No, hay que hacer, hay que tener las dos hipótesis y en este país es así. Creo que fue en el maletín de mano, no sé. Bueno. Oígame, García Sábano, es que esto aquí sí es un circo muy completo y muy chévere. Vuelvo con el tema de Hyundai. Resulta que el abogado de Hyundai Colombia, de Carlos Matos, aceptó todos los cargos que le dijeron los de la fiscalía. De manera que García Sábano, hasta un juez, el juez que dio la sentencia, que dio las medidas cautelares, que se llama Reinaldo Huertas, y ese grupo de abogados, están ya cinco detenidos, van al baile a ver cómo fue el asunto. Pero yo le hago una pregunta a García Sábano, así, en esa pelea, a Matos le pagaron cien millones de dólares. Bueno, él negoció. Él negoció, bueno, cien, pero... ya los de la recontra son los que pagaban la plata, pero eso no fue ordenado por el juez, simplemente... Ahí se vio que el señor la iba a perder, entonces negociaron. Ya. En cambio, el que le fue muy bien fue al alcalde Buenaventura y su combo. Ah, lo dejaron libre, ¿no? Sí. O sea, que se han equivocado. No sé, doctor Peláez, pero lo cierto es que en Buenaventura que les guste ensillar antes de traer las bestias, ya tenían casi seguro de alcalde a Pedro Pablo Castillo. Se quedó con los crespos hechos. Hola, García Zaval, esta es buena noticia, hombre, usted se acuerda que la estación del ferrocarril, del tren en Cali, que era espectacular, tenía dos murales del maestro Hernando Tejada. Lo restauraron, doctor Peláez, y quedaron a belleza. Eso hay que agradecérselo al doctor Orejuela. Así que... Que él es el presidente del Mío. Bueno, ah, sí, porque ahí opera el Mío ahora. Sí, el tipo es muy calladito, muy decente, muy buen organizador, por eso a Mitash no le está parando bolas para que sea el reemplazo. No, pero muy bueno, me parece espectacular los murales del maestro Hernando Tejada, hombre, que con el tiempo como nos pasa a todos nos vamos deteriorando, el mural y nosotros. Ah, ¿se acuerda que yo le dije hace unos días que el que quería suceder a Mitash era el secretario de Salud, doctor Durán? Sí, señor, ¿lo sacaron? No, ya es como los fajardistas ganaron en Cali, entonces a Mitash se ha apropiado de ese triunfo. Y entonces ya seleccionaron como finalistas a Durán y al de la Cámara de Comercio. Bueno, ahora le cuento algo de la política porque antes le quiero contar que sigue, hay dos novedades grandes, el agarrón en Antioquia por el caso de Hidroituango, el gobernador dice que no le contaron, el alcalde dice que sí les contaron a todos, la junta de EPM sacó un comunicado y lo firmaron todos, ¿no? Sí, y entonces por fin le dimos la cara a la junta de EPM. ¿Dieron la cara? Claro. ¿Sabe quiénes están allí? Le van a dar tres nombres. Carlos Raúl Yepes. ¿El que fue del banco? El que fue del banco. Banco de Colombia, sí, Banco de Colombia, sí. Manuel Santiago Mejía. ¿Un cacao? Sí, claro, el dueño de Alcosto. Por eso le digo. ¿Verdad? Está Federico Gutiérrez, el alcalde. ¿Fico? Sí, hace parte también de la junta. El asunto es que ese comunicado de la junta simplemente se agarra de las mechas con Luis Pérez porque Luis Pérez la noche anterior les había dicho ustedes no me han dado datos, ustedes me embolataron. Lo mismo que dijo el gobernador de Bolívar. Y los diputados de Antioquia. Y los diputados de Antioquia. Pero entonces EPM, en vez de asumir la responsabilidad de decir, mire, esto es así, se pone es a defenderse del gobernador. yo creo que les está llegando la hora. Oiga, Miguel García Sábal, esta no es buena noticia para los muchachos de las motocicletas. ¿Supo usted que cuando salgan del urbano y entren a carretera van a tener que tener un papelito adicional? No, lo que pasa es que la mitad de las motos no están usando el SOAT porque les parece muy caro. Es caro. Entonces, la única forma de obligar a que lo tengan es que cuando pasen por un peaje, si no tienen el chip que les dan con el SOAT, automáticamente suena la alarma y la policía lo para. No puede pasar. Muy bien. Antes de que usted, que es un mal pensado, diga que fue un oportunismo, pero la Corte Suprema de Justicia dice que las masacres del Aro, San Roque, La Granja, son delitos de lesa humanidad, que lo fueron seguramente, pero que estaban engavetados en la oficina, ¿sabe de quién? De Gustavo Malo. Cuando hablamos de Malo nos acordamos del cárcel de la toga. Llevaban años, estaba años eso, y antes de que prescribiera, la Corte Suprema vuelve a poner el tema de moda y obviamente es una acción contra Álvaro Uribe, que fue gobernador de Antioquia. Es decir, que alistémonos porque si el candidato Uribe gana las elecciones, la pelea Corte Suprema versus Presidencia de la República vuelve al primer plano. Este país repite las pendejadas. Bueno, pero déjelo así. No sea pendejo. Todo tranquilo, hombre. Hola, un tema amable, el libro de la semana. Ah, no, 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 es que después de todo lo que he estado viendo, doctor Peláez, me conseguí en una edición nueva de Cuellar Editores, hecha fascicularmente de la edición de Garnier Hermanos de 1853. ¿Qué se consiguió? El Manual de Urbanidad y Buenas Maneras de Manuel Antonio Carreño, arreglado por él mismo. ¿La Urbanidad de Carreño? Versión original para el uso de las escuelas de ambos sexos. Es absolutamente increíble. Esto es un libro que sale en 1853 cuando comienza la era victoriana. ¿Se puede aplicar hoy? Se puede aplicar hoy porque es que la gente, por ejemplo, aquí dice una recomendación, todos debemos bañarnos antes de acostarnos. Si usted no se baña, al levantarse debe hacerlo. Y si tiene mucho afán, entonces lávese por lo menos la cara, moje el pelo y peínese. Es absolutamente increíble leer esas instrucciones que eran para un pueblo inculto ahora cuando todo el mundo tiene Smart y le enseñan en un video cómo se puede rascar la espalda. Bueno, en todo caso, prepárese y me va contando en el futuro. Ese libro me costó 10 mil pesos. La edición, como le dije, es una edición de última cuchada. Generación. Sí, está muy bien hecho, pese a que y tiene 175 páginas de manera que usted puede volverlo a leer. La urbanidad de Carreño, prepárense los seguidores del conversatorio para conocer próximamente la alegría de leer y el catecismo del padre Astete porque este se devolvió. Gaspar Astete. Gaspar Astete Español, Bueno, García Sábal, mire, le tengo un dato. No, es que para que no. Usted sabe de un conflicto, yo ahora apenas los nombres de la señora, los nombres, entre Laura y Jimena. Ah, es que Laurita Marulanda Tobón, pequeñita ella, y muy berraquita parecía, fue la auditora general de la nación. Sí, señor. Después estuvo metido en un problema de unas cirugías en el hospital La María en Medellín y después la nombró, creo que Federico Luis Pérez, secretaria de Cultura y ella tuvo que retirar. Pues ahora, al caído caerle, le acaba el juzgado cuarto administrativo de dar un fallo en contra diciendo que lo que hizo contra Jimena Duque, que era su segunda a bordo en la auditoría, no tenía justificación alguna. La Jimena Duque presentó la demanda y dijo, a mí no me pueden acusar de lo que yo nunca he hecho. El juzgado administrativo le dio la razón. Entonces Jimena Duque dijo, renuncio a las costas y a lo que me beneficie el fallo. A mí me interesaba era que ante la justicia yo apareciera inocente. Así lo soy. Oiga, vea un ejemplo para tantas cosas, ¿no? Bueno, Garde, Sabal, me da pena con usted, pero le quiero recordar lo que le escribí a los tuiteros. César Gaviria dijo la frase de la semana. Usted acaba de darnos el libro de la semana. La frase de la semana la dio César Gaviria. La política no es consistente. Los políticos dan más vueltas que un desvelado y lagartean puestos y esperan siempre la mermelada. O dígame que no. No, es mejor la que mandaron en Twitter contra él. ¿Cuál? Está bien que la gente sea homosexual pero que no mariquee tanto. No, déjate. Bueno, mire, señor, en todo caso, no, no. Ah, lo único que dijo y para, porque usted era, no, usted no, alguien pensó que cuando la primera vez fue Gaviria ahorita a visitar a Duque le iba a pedir puesto para Simóncito en el próximo gabinete y entonces Gaviria dijo, no, señor. Mal pensados, mal pensados. Ay, En todo caso, yo creo que Gaviria el Partido Liberal sí estamos muy mal. Eh, ni un líder García Sábal, ni un tipo serio, Bueno, ¿eh? Bueno, la política es así. Todo el mundo creyó que el Partido Socialista estaba muerto y vea al señor Sánchez hoy presidente del gobierno español. No, pero el Partido Liberal con César Gaviria sí seguirá muerto. Eso sí, pues no lo dude. Vea, en este país no se muere ningún político, sino cuando lo llevan a enterrar. Bueno, muy bien. Revive el asunto del Pozo Lizama 158. Uy, pero ha sido peluda. Mire, ya suspendieron a dos vicepresidentes de Ecopetrol, llamaron a un gerente. Es más, ¿se acuerda de Juan Carlos Echeverry, la joya que tuvimos de ministro y de presidente de Ecopetrol? También lo escarban. Lo van a llamar como al señor Bayón, que es el actual presidente, para que digan o que respondan por los daños ecológicos en la zona de influencia del Pozo Lizama. Le van a preguntar ustedes qué previeron, qué hicieron, mejor dicho, los enredaron, ¿no yo? Bueno, los ponen a responder por qué el Pozo lo abandonaron. Obviamente que el staff alto va a decir, mire, yo no me conozco los 3.000 pozos que tiene Ecopetrol, si me los conociera no podía administrar esto. Sí, pero Garzabal, en los pozos iba a haber gente, pero sí, pero va a haber gente de Ecopetrol contando, diciendo, supervisores, no sé, bueno, ellos dirán. Sí, pero de todas maneras eso es lo que va a pasar y es lo que sucede en estas grandes empresas. Bueno, oye Garzabal, yo que los mexicanos le contestaron a Trump, nosotros no pagamos nada, pero nada del tal muro que usted va a construir. Vea, lo que pasa es que Trump, cuente la otra parte que ya aparece como los polarizados de Colombia. No, la venganza de Trump, ¿cuál es? Trump impuso ayer aranceles a México, Canadá y la Unión Europea para el acero y todas las cosas que él quería. Inmediatamente Canadá dijo, pues todas las que él se lleva de aquí tendrán un arancel hasta que sea equivalente a la carga que nos está poniendo. Y la Unión Europea hizo lo propio. Como no tienen tanto poder como la China que hizo recular a Trump, porque acuerde que dijo la China, ah, entonces la soya de Minnesota y de Wisconsin pues la compro al 25% más cara. Ah, en todo caso, ya los mexicanos por lo tanto no vamos a pagar nada por ese muro. Señor. Entonces sigue en ese alboroto. hay dos cositas, doctor Peláez. Parte de su score. Usted vio ese comunicado de declaración del señor de EPM diciendo que se van a caer 130.000 metros cúbicos de tierra pero que eso no hace nada. supe, me asustó la cifra, los metros 130. Mucho, ¿no es cierto? Hombre, él dice que no. Bueno, no están. Pues no pasa nada. Créale. Bueno. Créale. Bueno, ¿Usted qué hace en Popayán, hombre? Con campana y todo. ¿Qué hace Popayán? No diga, no pregunte. Ay, ya lo aseguro. A ver, la primera. No, de acuerdo al gringo que estoy trasteando. La primera, doctor Peláez, Georgina Sandoval y Marisol Toro, ¿usted las conoce? No, como señor. Mire, es que se ve que usted no oye la transmisión del Giro de Italia. Esta vez compitieron por un lado Mario Sábato en EPM junto con Peña y por el otro lado Georgina Sandoval y Marisol Toro. lo hicieron supremamente bien. Qué bien por ellas. De manera que ahora que viene el tour, me imagino que seguirá la competencia y cada uno se mejorará. Muy bien. Segunda. Van a digitalizar el débito. Pero si ya está digitalizado. Les van a cambiar las tarjetas a todos los pendejos como usted y yo que tenemos que ir al banco a hacer vueltas todavía. No, se llama tarjetavientes, señor. Bueno, entonces a los tarjetavientes de débito nos van a cambiar la tarjeta porque le van a poner otra clave para disquedarnos más seguridad. Ah. Es decir, van alistándose. Usted puede imaginar las colas en Bancolombia. Usted que va al BBVA de pronto nos da hasta el chance de hacerlo por la página. Ahora que usted dio ese dato debe estar feliz el hombre de Fonade como se maneja todos los contratos ¿quién tendrá el contrato de todas esas tarjetas para hacerlas? Ah, no. Como eso no es plata del Estado él no la maneja. Él, acuerde que Fonade no es Fondo Nacional de Desarrollo. ¿Cómo que no? No, sino la lavadora de los auxilios parlamentarios. Ay, 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 entonces pongas a llorar el hombre de Fonade. Y la tercera señal ¿cuál? Nos escriben desde Londres. Nos escriben desde París. Nos escriben desde Roma. Y nos escriben desde Nueva York. A raíz de la pregunta que yo me atreví a hacer ayer que ¿cuáles oyentes saben los que van a todas las capitales que allá usan tabletas en los taxis? La de Nueva York me dice aquí en varios taxis usan ese par de tabletas y uno puede pagar con ellas por con tarjeta. Las de Europa todos me dicen acá no han puesto ese embeleco. O sea que nosotros estamos más modernizados. Es decir que el señor Peñalosa viaja mucho a Nueva York. y entre otras cosas el taxista que está encadenado continuará en esa protesta en ese tipo de protesta. Pero los medios de comunicación no le dan importancia y Peñalosa lo mirará como siempre desde lo alto y en perspectiva. Es que le salta. Bueno algo más señor porque hoy en la parte musical he traído a Guillermo Portavales Guillermo Portavales cubano el que murió en Puerto Rico tocaba la guitarra pero fue el hombre que promocionó la música campesina la llamada música guajira de Cuba con un tema lindísimo como este La Alborada en esta hermosa campiña cuando el alba la ilumina y resplandece en los montes alumbrados por el sol que dulce trina el sinsonte que alegre canta el sorsal por follaje de esmeralda allá por el manigual que linda es la mañana que primor cuando asomen las montañas y que linda se ve la alborada con los rayitos del sol la música guajira señor de Cuba don Guillermo Portavales señor bueno apenas para hoy viernes le quiero advertir que muy probablemente el martes que volvamos le tendré le tendré bastantes datitos de las aguas que corren en Colombia tengo una comida con los del congreso de Acodal en Cartagena esta noche usted si camina es una mala noticia señor póngale cuidado si Dios quiere nos encontraremos como usted lo anota el próximo martes muchísimas gracias por acompañarnos en este conversatorio felicidades a todos gracias por acompañarnos con Peláez y Garria Sabay y Garria Sabay